Salimos con un saldo deudor, con un sabor amargo, vemos que esto se ve, está a la vista, ¿no es cierto? Que hubo un montón de cosas que no se llevaron de la mejor manera. Yo creo que las intenciones son buenas, pero lamentablemente con las intenciones no alcanzan. Tenemos un compendio de normas en la provincia muy rico. El problema está en que no se están aplicando las normas. Yo anteriormente estaba hablando, tenemos la ley 5.862, que es un protocolo provincial que establece cómo actuar a partir del minuto uno que desaparece un niño. Tenemos la ley 6.259, que se crea un sistema de alerta de menores que no fue reglamentada por el Ejecutivo. Esta ley está desde 2014 vigente, pero no fue reglamentada, por lo tanto no se creó ese sistema. Tenemos la ley 6.020, que es un registro provincial de información de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Tampoco se reglamentó por el Ejecutivo Provincial desde el 2010. Tenemos también la ley 5.773, donde la provincia se adhiere a una ley nacional sobre la protección. Se crea la figura del defensor de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Tampoco está en funcionamiento. Es decir, que nosotros lo que vemos es que tenemos un compendio de normas muy rico. Se ha trabajado en este aspecto, pero lo que falta es llevar a la práctica. Y cuando ocurren estos hechos, es visible la falta de interacción que hay entre la norma y las personas que están en el territorio. No puede ser que la policía, por ejemplo, no conozca estas normas, no haya llevado a cabo los controles. Bueno, el jefe de la policía nos decía que sí, que se llevaron los controles. Para evitar una discusión que iba a ser sin fin, listo, nos quedamos con eso. Pero yo sé, nosotros sabemos, yo tengo familia que ha venido el fin de semana largo. Que justo fue cuando ocurrió esto. Mi hermana tiene un hijo de 5 años. No le pararon jamás en ningún punto de la ruta, en la rotonda de 9 de julio. Y ya había desaparecido LOAN. Ya había desaparecido LOAN. Y sin lugar a dudas, la trata de personas es un flagelo de hace muchísimos años. Y que existe en la provincia de Corrientes, que no podemos negar. Y si nosotros nos hacemos cargo de este tema, podemos abordar la problemática. Pero si nosotros la negamos, claro, como les decía, hay un montón de normas para aplicar. Y estamos hablando de la seguridad, en este caso puntual, de los chicos, de los niños, de nuestros hijos.